A ver, ¿tenemos contacto con la doctora Jofré? ¿Doctora? Bueno, vamos a tratar de entablar comunicación nuevamente con la doctora Mónica Jofré, que es la jefa de epidemiología, para hablar justamente del caso que se conoció el sábado último, en horas de la mañana, sobre el primer caso de viruela del mono en la provincia de San Juan. Doctora Jofré, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bueno, ¿ahora me escucha, doctora? Sí, yo lo escucho perfecto. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Bueno, Raúl Farrán, Vanessa Olivari, lo saludamos. Queremos conocer qué se conoce como última información de este caso, que se ha conocido públicamente del caso positivo el sábado último. Claro, exactamente. Estábamos hablando de la viruela del mono, que se confirmó el paciente. Sí, exactamente ese caso, doctora. Ese paciente había sido notificado entre el martes de la semana pasada, si no me equivoco, que había empezado con síntomas, y el dato importante es que esa persona había sido contacto estrecho de un caso que después se confirmó fuera de la provincia donde él había estado. Él consulta inmediatamente, se activa el protocolo, se le toma muestras de las lesiones que él tenía, y son las que se mandan al Instituto Malbrán, y que como resultado se confirmaron el día sábado. El paciente evoluciona bien, y desde que llegó a la provincia se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo. Ustedes ya saben que la persona se tiene que aislar hasta que se le cae, digamos, la última constrita, que son de las lesiones tipo ampollas que salen en esta enfermedad. ¿Y cómo es el procedimiento que toma el Ministerio de Salud sobre un caso particular de esta patología, doctora? ¿Se estudia la familia, las relaciones que él ha tenido últimamente? Claro, se empieza la investigación epidemiológica, podemos contactar, se interroga en varias oportunidades al paciente, distintos profesionales de la salud, y donde él refiere que cuando llegó a la provincia de San Juan, ya se sentía con algunos síntomas, pensó que era COVID, que se podría haber contagiado de COVID, así que él se autoaisla. Cuando vio que los síntomas continuaban y empezaron a aparecer algunas lesiones, y se entera que la otra persona era positiva, consulta inmediatamente. Y al interrogatorio él refiere que desde que haya llegado a San Juan, no ha estado con ninguna persona, vive solo, porque precisamente se sentía mal, y como creyó que tenía COVID, se aisló. ¿Y cómo fue el contagio? ¿Qué le dijo al respecto a esta persona? Bueno, él ha estado fuera de la provincia, ha estado en contacto con otras personas, y después una de esas personas le llama para avisarle que ha sido diagnosticado de viruela del mono, o sea que él es contacto estrecho de un caso positivo. Doctora, y en virtud de este caso positivo, ¿cuáles son las medidas que deben tomar los sanjuaninos para justamente evitar de tener esta patología? Bueno, en realidad lo que tienen que estar atentos es saber que la enfermedad existe, que van aumentando los casos en la Argentina, aproximadamente 400 casos. Nosotros tenemos este caso que es importado, pero lo que tienen que hacer es, bueno, estar atentos si tienen contacto estrecho con alguna persona, no necesariamente tiene que ser un contacto sexual, sino un contacto estrecho con alguna persona que tenga lesiones, que haya consultado y que después se le haya diagnosticado viruela del mono, tienen que consultar en cualquier centro de salud. Es muy importante que sea importado en este caso, ¿no? ¿Esto implica que no está el virus en la provincia? Si lo tenemos todavía, no significa que no vamos a tener más casos, estar atentos y si alguno es contacto estrecho, que después se entere o no, porque ya sabemos que hay casos que en algunas provincias, que no son contacto estrecho de nadie, o al menos no se ha podido establecer el vínculo y después han dado positivos. ¿Y qué podemos decir en cuanto a los síntomas que debe observar la gente como para darse cuenta que tiene esta enfermedad? Y bueno, los síntomas, fiebre, temperatura elevada, 39, 40 grados, dolor muscular, le duele todo el cuerpo, dolor de cabeza. A medida que la enfermedad va evolucionando, se inflaman los ganglios, las famosas pelotitas que aparecen en el cuello, detrás de las orejas, y después empiezan a aparecer las lesiones en diferentes partes del cuerpo, lesiones que son muy parecidas a ampollas, a las lesiones de la varicela, y mientras unas van apareciendo, las otras se van transformando en costras. Todo eso contagia. Hasta que no caiga la última costra, ese paciente, perdón, o persona, va contagiando. ¿Se considera una enfermedad mortal, doctora? El riesgo que tiene, tiene muy baja letalidad. El riesgo es en las personas, el riesgo de contagio y de mortalidad, en las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, pacientes que reciben quimioterapia, pacientes con cáncer, cualquier otra enfermedad que le produzca disminución de su defensa, y las embarazadas. Esos son los grupos de riesgo. Bien, bien, doctora. Le agradecemos el contacto con nosotros, ha sido realmente muy amable. Raúl, buenas noches, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, la doctora Mónica Joffré, la jefa de la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, hablando sobre este caso que se ha conocido públicamente el sábado último en la provincia de San Juan.